...y recuerdo perfectamente cuando... ...después de meterle el gol al Chalque... ...ese famoso día también decidido... ...como el día que nos cambió la vida a los sevillistas... ...después del gol y del jolgorio del vestuario y tal... ...rápidamente, como era jueves de feria... ...se consignó que había una visita... ...de la plantilla a la caseta del ayuntamiento... ...recuerdo que me tuve que colocar un poquito de controlador... ...en la puerta de la caseta... ...y recuerdo cuando llegó Antonio... ...en la explosión de júbilo que hubo en esa caseta... ...cuando entró por las puertas de la caseta municipal... ...se formó la que se formó y él estaba en una nube... ...lo bien que se lo estaba pasando... ...y me quedo con esa imagen, ¿no?... ...con esa imagen de Antonio... ...que él mismo irradiaba la felicidad que teníamos... ...todos los sevillistas... ...después de habernos metido en una final... ...y bueno, ya lo que vino después fue apoteósico... ...pero ese fue la chispa, ¿no?... ...el gol que nos cambió la vida.